Hola amigos, bienvenidos a mi canal Simplemente Saludable. Yo soy Adaluz y el día de hoy quiero compartir con ustedes un rico tofu asado. ¿Qué es el tofu? Es una mezcla hecha de leche de soya que se torna como en un queso que nos va a servir para sustituir la proteína de la carne. Y hoy les voy a enseñar lo que es la base del tofu y usted lo va a poder cocinar de la manera que a usted le agrade. Así que muchas gracias por estar conmigo hoy y bueno, estamos listos para comenzar. Para esta rica receta vamos a usar solamente dos ingredientes. Va a ser un tofu extra firme, este es a base de soya, es como un queso, y salsa de soya. Muy bien, esta receta es bien sencilla. Simplemente lo que vamos a hacer, vamos a tener una plancha como esta, con un poquito de aceite para que no se pegue el tofu al momento de asarlo. O puede usar un sartén de teflón en su estufa, ese también podría ayudar mucho. Entonces cuando usted va al supermercado, va a comprar este tofu. Hay de diferentes texturas, hay el suave, el firme y el extra firme. A mí me gusta el extra firme porque es más consistente, más durita, más durito el tofu. Entonces va a ser más fácil manobrear o manipular cuando esté en la plancha. Entonces lo vamos a abrir aquí. El tofu viene en agua. Le vamos a sacar toda, toda el agua y lo vamos a partir en rodajas. Con mucho cuidado porque a veces suele romperse si no tenemos cuidado. Lo secamos un poquito y lo vamos a partir en tajaditas, no muy delgaditas porque se rompe fácilmente y no muy gruesas para que se cosa muy bien. Entonces más o menos como de un cuarto de pulgada las tajadas, de esta manera. Eso las vamos para poderlo asar. De aproximadamente saldrán unas 12 a 15 tajaditas de un tofu. Si su familia es grande, usted puede usar hasta dos tofus. Es lo que yo hago cuando preparo mis alimentos. Esta es la base que yo les estoy dando a ustedes para sustituir la carne porque es la proteína. Acuérdense que nosotros lo que nos beneficia de las carnes solamente son las proteínas. De ahí en fuera, nada más. Ellas tienen hormonas, tienen grasas saturadas. Entonces nosotros eso no lo necesita nuestro organismo, pero sí la proteína. Entonces esta es una buena alternativa para ustedes que quieran sustituir la carne y tener una dieta pues bien rica, saludable y sin peligro que nos vayan a faltar las proteínas. Entonces vamos a poner una poquita de salsa de soya. Aquí como pueden ver ya nuestra plancha está caliente. Lo único que vamos a hacer, vamos a sumergir el tofu de esta manera. Es todo lo que se va a hacer y lo vamos a ir poniendo en nuestra plancha. De esta manera, ¿ok? Muy fácil esta receta. Ustedes van a tener el sustituto de la carne y usted lo va a poder cocinar como usted quiera. En chile verde, en tomatado, en ensaladas. Esa va a ser la base que yo les estoy dando aquí para su proteína. Y ya el gusto dependerá de usted. Incluso así usted lo puede consumir en sándwiches, como queso. Bien fácil, bien fácil esta receta. A los niños les encanta. Mis niños llegan de la escuela y cuando tengo este tofu, rápido cargan un pan integral y se hacen sus sándwiches ellos solitos. Ya que puso todo el tofu en la plancha, le vamos a dar aproximadamente unos 5 a 7 minutos de cada lado. Eso nos va a ayudar a que el tofu se cocine muy bien y al momento de voltearlo no se nos vaya a romper porque es un poquito suave. Entonces lo vamos a voltear. Aquí ya pasaron aproximadamente unos 7 minutos. Y lo va a dejar cocinar de 5 a otros 7 minutos al otro lado. Y una vez que se coza el otro lado, nuestro tofu o sustituto de carne va a estar listo para cocinarlo. Ya que yo lo tenga listo, les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo debe quedar la textura. Para que ustedes, si ustedes probaran el tofu solamente así, tiene un rico sabor. Ya está listo. Muchas personas me han dicho que a ellas no les gusta el tofu porque no tiene sabor. Y es verdad, el tofu no sabe a nada, pero uno le da el sabor. Y cuando usted aprende a cocinarlo, se torna una alternativa muy deliciosa para no comer más carne. Entonces le vamos a dar otros 7 minutos y ahorita les voy a mostrar cómo debe quedar. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro tofu ya listo. Ya lo vamos a sacar de la plancha. Vamos a apagarle. Y es todo, es todo. Ustedes van a ver la textura. Está dura, manejable. Usted la puede cortar como usted quiera, dependiendo del platillo que usted va a cocinar. Por ejemplo, yo les preparé para que ustedes vean. Yo lo hice hoy entomatado con champiñones. A continuación les voy a mostrar cómo quedó el platillo. Pero para esa receta, yo lo que hice, usé uno de las tajaditas y las corté en 3 pedazos. Más o menos así. Entonces ya me quedó mi platillo así por más o menos el tamaño del champiñón. Pero por ejemplo, usted si lo quiere hacer en rajitas, pues simplemente lo va a cortar en rajitas. Si usted lo quiere, por ejemplo, así. Quedan tajaditas así, rajaditas. Si usted lo quiere hacer en ensalada, por ejemplo, usted lo puede cortar en cuadritos. En cuadritos así. Es dependiendo del platillo para que usted lo va a usar. Es como la carne. Uno la carne la compra y uno la pica, la de cebra, la cocina como uno quiere. Bueno, igual se torna este también. Así que al gusto de su preferencia. Y esta fue nuestra receta. Bien fácil, bien rápida y sobre todo muy nutritiva. Muy bien, querida familia. Muchas gracias por haberme acompañado en esta rica receta. Y si te gustó, no se te olvide darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias por tu apoyo. Espero que sea de bendición para ti, para toda tu familia. Y así puedan gozar de una mejor salud. Nos vemos en la próxima.